Poco a poco se me caen los besos en tu... Han pasado 18 años desde la primera emisión de Mi Gorda Bella, que hasta hoy aún se sigue transmitiendo en algunos países. Después de tanto tiempo, aquí te contamos cómo lucen sus protagonistas en la actualidad. Mi momento ha llegado. Enma Rave, Zaza Lanz. Con la inolvidable Zaza, la actriz obtuvo el cariño del público que aún la recuerda. Actualmente, Enma vive en Canadá junto a sus tres hijos, fruto de su ex matrimonio con el actor Daniel Alvarado. Lejos de las telenovelas, la venezolana decidió ejercer su profesión de fisioterapeuta y dedicada a su vida familiar. Así luce la guapísima Enma Rave a sus 51 años. El ser que más en la vida ha prodigado amor en este mundo, Dios mío. Conchale, se llama Daniel Alvarado. Él va a estar en todos los corazones de los venezolanos y del mundo. Flavio Caballero, Juan Ángel Villanueva. El tío Juan Ángel fue uno de los papeles más relevantes en la carrera del actor colombiano, que se ganó con méritos un lugar importante en el ambiente artístico de Venezuela. Con casi cinco décadas actuando en novelas como El rostro de Analia y Nada Personal, a sus 61 años así luce el actor. La estupenda venezolana, luego de Mi gorda bella, participó en cerca de 10 melodramas. Y además es recordada por haber ganado varios certámenes como Reina de Belleza. Dedicada totalmente al teatro, desde hace 11 años viene presentando Orgasmos, una obra bastante exitosa. Radicada en su natal Venezuela junto a su hijo Sebastián, la actriz recientemente se comprometió con su novio y a sus 43 años así luce de bella Norquís. Jerónimo Gil, Franklin Carreño. El personaje del policía Franklin Carreño impulsó su fama internacional y tras ello participó en producciones como Mi prima Ciela y Amor secreto. Además, es padre de dos hijos fruto de su fallida relación con la actriz Flavia Glesque. En la actualidad alejado de la televisión, está dedicado a los negocios empresariales. Y a sus 47 años, así luce Jerónimo. Marianela González, Pandora Villanueva. Desde la telenovela, la venezolana no ha parado de trabajar. El Comandante y El Final del Paraíso son algunas de sus producciones. Y actualmente residida en Colombia, su último trabajo lo realizó en la serie web Testosterona Pink 2 de 2020. Hace dos años, Marianela hizo pública su relación con la escritora colombiana Amalia Arango y de esta manera se declaró abiertamente bisexual. A sus 42 años, así de guapa y feliz luce la actriz. Luciano de Alessandro. Román Fonseca. Este villano le permitió internacionalizar su carrera a Luciano, quien hoy es uno de los galanes preferidos de la cadena Telemundo. Mi ex me tiene ganas y la ley del corazón son algunas de las producciones del actor, que este 2020 estrenó su último protagónico en Operación Pacífico. Muy activo en redes sociales, a sus 43 años, Luciano sigue siendo un galanazo. Y por cierto, está solterísimo. Félix Loreto. Lorenzo Lorenz. El inescrupuloso Lorenzo fue el papel que lo dio a conocer en el ambiente internacional. Y a partir de ahí lo hemos visto en Olvidarte Jamás y Guerras y Centauros, su última producción en Venezuela. Su primer papel de villano lo realizó en Alejandra de 1996. Y con más de cuatro décadas de carrera, así luce Félix a sus 70 años. La perfecta dupla de maldad para Olimpia estuvo a cargo de Marcos Moreno, reconocido actor de teatro, cine y televisión, a quien también lo vimos en la novela Torrente. Dedicado 100% al teatro, su último trabajo fue en Soltero, Viudo y Divorciado de 2019. Además es un activista en contra del maltrato animal, y así luce Marcos en la actualidad. Hugo Vázquez. Jordi Rosales. El carismático policía Jordi Rosales es el personaje más conocido del actor venezolano, que también fue parte de Los Caballeros Las Prefieren Brutas, su última producción. Alejado de la actuación, Hugo se ha enfocado en otras pasiones como el golf y el piano. A sus 44 años, así de bien se muestra el actor en Instagram. Carlos Marqués. Segundo Villanueva. El general y tío de Valentina fue solo uno de los cientos de personajes que Carlos interpretó en sus casi 70 años de trayectoria. Con el monólogo inolvidable de 2014, el primer actor se despidió de su público. Y tristemente en 2016 falleció a sus 89 años. Carlos Felipe Álvarez. Aquiles Villanueva. El hermano menor de los Villanueva fue el primer papel de la carrera del actor, y sus protagónicos más conocidos son en Que Alguien Me Explique y Piel Salvaje. El tiempo ha pasado y parece que al modelo los años le han sentado bastante bien, pues a sus 36 años así luce Carlos. La humilde ninfa fue interpretada por la talentosa Prakriti, actriz de cine, teatro y televisión. Su última película fue La noche de las dos lunas, interpretando a la protagonista. Enfocada en el teatro, este 2020 lanza su monólogo, El poder de la ficción, a través de YouTube. Junto a sus dos pequeños gemelos, así luce la actriz a sus 39 años. Hilda Abrahams. Olimpia Mercury. Todos recordamos a la malvada Olimpia Mercury. Durante toda su trayectoria, la actriz interpretó a grandes villanas, convirtiéndose en una de las artistas favoritas del público. Aunque durante años estuvo alejada de la televisión, en 2019 regresó a la pantalla en la serie juvenil Caroline. Y este año, la diva se ha dedicado a dictar clases virtuales de actuación. A sus 60 años, así de guapa se mantiene Hilda. Juan Pablo Raba. Orestes Villanueva. Este galán colombiano dio vida a Orestes. Y a partir de la novela, su carrera despuntó considerablemente. Distrito Salvaje es su trabajo más reciente y lo puedes ver en la plataforma de Netflix. Además, este 2020 está próximo a estrenar la serie estadounidense Coyote. Casado con la periodista Mónica Fonseca y junto a sus dos hermosos hijos, así luce Juan Pablo a sus 43 años. Natalia Stregnard. Valentina Villanueva. La gorda bella que se ganó el corazón de miles de televidentes fue interpretada por Natalia Stregnard, actriz que desde hace más de 10 años está alejada de la televisión. Luego de su divorcio de Mario Cimarro en 2006, la talentosa venezolana se volvió a casar con el empresario Donato Calandrielo. Y ya tienen tres hijos juntos. Dedicada a su familia y al deporte, así luce Natalia a sus casi 50 años. Cuéntame, ¿desde qué país viste mi gorda bella?